. 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 hasta allá o sea que no, no lo tuvimos hasta allá esas pilas hay en el timón y vamos a quedar pegados ve como se ve allá de oscuro aunque el agua parece que va a llover parece que va a llover estamos en el kilómetro 40 estamos a 40 kilómetros del palacio nacional me imagino que ya había comenzado en Sijón aquí está el palacio del lago y nos vamos a ir todos los días este camino es toda la vuelta de diablo está bien rápido y loca no sé quién no sé quién de todos ha venido por acá palabra mucho sobre estos lugares quién sabe aquí estamos dando a conocer todo lo que es la orilla del lago toda la puerta desde donde salimos y hasta donde vamos a llegar a la casa hasta Villacanales hasta Boca del Ponte Villacanales y Boca del Ponte mira mira hasta viéramos parado en un paisaje para grabarlo bien ¿en dónde? no se podrá parar en algún lado y grabar todo el paisaje aquí no te puedes meter aquí mira a ver aquí viene a ser calidad mira mira pero ya estoy en la calle mira en aquel lado mira que calidad mira así vamos a ver lo que pasa lo que pasa es que está liguando bien este ya hace una hora pero le meto un rato ¿por qué? ¿y antes fue que pasó una hora después? ah, ya ¿por qué es el minor? ah, está bueno si, ya, 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 ya vamos, ¿ustedes a la casa? ¿ustedes a la casa? ay, ay, ay ¿y ya el barrio está acá todavía o no? se me da la lluvia ah, vaya está bueno se le agarró la lluvia mira muchachos, se le agarró la lluvia ¿está? se le agarró la lluvia Si donde mire No hay que hacer esa foto esta por aquí se quitó mirad una puerta nada más una puerta muy bien Se ve bien ahi Se ve bien pero no Ya no va a haber paisaje Por que? No pude porque no paramos Se vieron parados Se ve que son puros peligrosos Ahí el de los parados Pasa rápido Así como el de los parados Ve que la camiseta Se ve un poquito ahi mira Aca Pisa al parable segundo amigo Aca Ve a estos lugares Por que no se vio con la gente Yo vio hasta aqui vaja Por donde oigan Es lo único que tienen Tienen que desviver Es lo único que tienen Tienen que desviver Tienen que desviver Que esa casa está bien bonita aqui abajo No la vi Aqui era para arriba Mira de aqui para aca De aqui para allá vieron? No se puede No se puede parar aqui no Aquí es la última toma aunque sea porque, ah. Como desprecho a otro. Si hombre, puchica, fuera un poquito más ancho la calle no se pudiera parar. Aquí lo íbamos a agarrar, un gordo, mirá, y puf, queda perfecto. Unas vistas panorámicas, mirá. Oye, ¿dónde vas a tener referencia? A ver, vamos a darle vuelta a pena acá. Yo me imagino que aquí la gente viene también. Bueno, te vas a ver aquí, perate. ¿Por qué no te bajas fue aquí? Parate allá, mirá, parate allá. Parate allá. Estamos allá y puedes pararte bien. Bien. Ah, sí. Dale, dale. El que pueda salir es otra cosa. Bien. Vamos a ver la toma bien bonita. Bien calimeza. Espérate. Aquí me voy a parar en este bordo. Allá, mirá. No, aquí me voy a parar en el bordo. Se mira más calidad, mirá. Un panorama, mirá. Ah, pero mirá, dejamos el otro, la otra parte. Hay una división, va a dos. Simón, vos. Una división de dos. Pero aquí vamos a agarrar bien el panorama, mirá. Así es como luce por acá. Mirá, ve en la lancha ahí. Ah, ya no sirve. Ya sería de emergencia. Sírve, ve, mirá. Ah, es parada. Vení a ver, no. No, vos, aquí está limpia el agua. No se ve tan verde como pensaba, me. No se ve tan verde como pensaba, me. No se ve tan verde como pensaba, me. Pero a ver ese puente lo divide, ahí lo veo. Ahí pasa, ahí pasa. Ahí pasa, cabrón, vea, roma. Ahí ese puente, mirá. Pero y como entrar ahí, vos. No hay que entrar, pues. Allá, ve. Creo que va a dar oportunidad toda la puerta. Me. No hay que entrar. No hay que entrar. Yo veo más paro para tornar y motos. No. Es que es un área también turística, mirá. Es un área turística también. Saluden a la camara muchachos Y a los chapin Y a los chapin Y a los chapin ¿Cuál? ¿Por qué yo no me pare ahí? ¿Por qué creen que yo no me vine a parar hasta acá? Si yo ya lo vi